Elitismo, elitismo, pasión, mi pasión, mi pasión Elitismo, elitismo, pasión, mi pasión, mi pasión El patrimonio arquitectónico de Venezuela Somos dichosos de tener un informe tan maravilloso muerto Somos dichosos de tener un informe tan maravilloso muerto Elitismo, tu pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión Elitismo, tu pasión, mi pasión La pasión hídrica continúa en la arena de la rinconada La pasión hídrica continúa en la arena de la rinconada Elitismo, tu pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión Elitismo, tu pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión El aras de la primavera es sinónimo de esfuerzo y perseverancia Es el amor, entrega, cuido y fina crianza a la oscura sangre Adquiera y disfrute de un potro de la primavera El amas de la nueva era Elitismo, tu pasión, mi pasión, mi pasión Elitismo, tu pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión Bueno, Carlos Luis Yardinela, lo dijo entre semanas, conversamos con él, la confianza en este caballo Soncat de 4-4 este año, este caballo ratificó que tiene resistencia, además de velocidad resistencia, Carlos. Bueno, complacido de estar contigo nuevamente, Antonio José, de estar nuevamente compitiendo y agradecido con Dios primeramente por la oportunidad con la familia Ceballos, con todo mi equipo de cuadra. Bueno, estábamos, bueno, un poco nerviosos porque era la primera vez que el caballo iba a los 1.800 metros, este, tenía pocos briseos para la carrera, por lo de la pandemia no sabíamos si, qué fecha íbamos a correr, pero bueno, gracias a Dios contamos con la ayuda de un extraordinario hermano y excelente jinete que es Jean Carlos Rodríguez, que le ha agarrado el paso del caballo, lo lo galopa todos los días y pudo controlar parciales 25, 49 y 74 y eso fue determinante para que él tuviera la resistencia. Les repito, el caballo fue falto, creo que él va a dar mucho más que hacer y va a llegar incluso a distancias superiores, ya tiene 8 carreras al hilo, 8 victorias al hilo y, este, muy importante este día, por varias razones, día de la independencia de Venezuela, se cumple 61 años de la inauguración del hipódromo La Rinconada, se cumplen 4 años de la inauguración de la cuadra del grupo 7-6 y además yo cumplo 8 años bautizado como cristiano evangélico. Muchísimas gracias, Carlito. Carlos, ya para terminar, lamentablemente se te lesionó un gran caballo como Speed Shop, pero debes tener otras cartas para la triple corona. Bueno, actualmente tenemos una caballada en cuanto a trezañera un poco reducida, pero vamos a tratar de ver cómo nos evolucionan los caballos ahí. Este, lamentable la pérdida de Speed Shop, por eso vieron que, si se dieron cuenta, Zunca corrió con la capuchera del Stu HDS y no con el grupo 7-6. Eso es para hacerle un homenaje a este gran corredor, para hacerle un homenaje a Speed Shop, porque Speed Shop y Zunca son los dos principales soldados de la cuadra. Entonces, uno de ellos está ahorita de descanso obligatorio por la lesión, pues el otro le hace un homenaje, por eso hoy Zunca corrió con la capuchera del Stu HDS. Bueno, estamos en el pago con Giancarlo Rodríguez. Giancarlo, los parciales, 25, 49. ¿Lograste relajar al caballo Zunca? Sí, ese era el objetivo, tratar de lograr que el caballo cogiera un buen peso en cuanto a la distancia. Ahí conseguimos, gracias a que el caballo también se dio, cayó muy inteligente. Pasó a unos parciales bastante cómodos y ahí obtuvimos una gran victoria para el Stu 7-6. Giancarlo, ¿cómo sentiste el caballo al final? Porque los parciales fueron bastante cómodos. ¿Cómo tuviste ese empuje de Zunca en los 300 metros finales? Bueno, aquí en los 300 metros finales la cancha estaba un poco pesada, el caballo mermó un poco abajo. Se le toma en cuenta que también tenían 3, 4 meses sin correr, pero ya con esto el caballo termina de apretar y contamos con un gran caballo para la distancia de aliento. Mira, Giancarlo, tú eres un jockey selectivo, montas en la selectiva, ganas en las copas, en los clásicos y ahora estás como profesor, dando clases como profesor para las chicas allá aquí en el informe. Bueno, tengo la oportunidad de que me buscaron para ser el tutor en este momento de algunos de los aprendices, en este caso de Sara Frichiquio y otras muchachas que están allí. Y estamos compartiendo y dándoles algunas enseñanzas de lo que es la montura del caballo Pura Sangre Carrera. Bueno, la señora Isimaira Arma, representante del Stusan Rock, la de Horacio, una campeona, finaliza su campaña. ¿Cómo se siente de todo lo que ha dado este allegro aquí en el Hipódromo de la Rinconada? Bueno, nos sentimos profundamente orgullosos de la yegua porque fueron momentos inolvidables, momentos vibrantes, emocionantes, con cada uno de sus triunfos a lo largo de su exitosa campaña que fueron cuatro años. Bueno, Ronald Lugo, el capataz de la cuadra, la de Horacio, se va a esta gran yegua, a la cría, a la Aras de la Oleana. ¿Cómo te sientes lo que hizo la Horacio aquí en la Rinconada, Ronald? Muy bien, gracias a él, al equipo de cuadra, al entrenador Carlos Alberto Alteaga, a la gente de Don Omar Rosillo, a San Ro, agradecido a todos por ellos. Y que vienen buenos frutos. Yo mediante don José Buena Madre y que sigamos aquí, ahora con los hijos de ellos. Elipismo, elipismo, tu pasión, tu pasión, mi pasión. El aras de la primavera es sinónimo de esfuerzo y perseverancia. Es el amor, entrega, cuido y fina crianza a los pura sangre. Adquiera y disfrute de un potro de la primavera. El aras de la nueva era. Elipismo, elipismo, tu pasión, mi pasión, mi pasión.